¡A Uruguay! Esa guiñada que conmueve Esa mano que hace dudar Ningún paraguas cuando llueve Una joda más que aguantar Otro miedo más que aplastar Y así vivir la valentía De sentir la vida mata De principio a fin Él es amor No hay alegría sin dolor Y todavía falta lo mejor El sueño que ata la deriva Sube la bronca una vez más La relación que no termina Una apuesta más Que doblas Una pena que no lloras Y así vivir la valentía De sentir la vida mata De principio a fin El desamor No hay alegría sin dolor Y todavía falta lo mejor Me brota un llanto Lo que solo alimenta La más lenta frase de mi voz Me nacen flores Me nacen flores desde las heridas Que en mi vida Que en mi vida huele sin temor Que en mi vida huele sin temor ¡Suscríbete al canal! El desamor